Carlos Tevez podríamos decir que ha revitalizado a Independiente porque desde que llegó no perdió. Ganó tres partidos y ayer empató con Instituto aunque pudo haber sido victoria allí en Avellaneda en su estadio. Tuvo varias alternativas pero todo sucedió, todas las emociones sucedieron sobre el final de partido cuando se dieron algunas situaciones muy polémicas, sobre todo porque se reclaman dos penales. De hecho Tevez estaba muy enojado después del partido justamente por estas situaciones porque él dice que venían indicando que por ser Tevez lo estaban favoreciendo a Independiente. Dice bueno esto está bueno que pase ahora para que todos aquellos que venían diciendo esto se callen. Igual no lo dijo así, dijo una palabra un poco más contundente. Independiente como decíamos que había arrancado este certamen muy complicado, muy complicado, muy cerca de los puestos de descenso pero desde que llegó Tevez metió tres victorias consecutivas y este empate. Y ahora en un ratito vamos a ver las situaciones que les decía polémicas que se dieron sobre el final del partido. Esta es una de ellas. 41 minutos. Gregorio Rodríguez trabó a Brian Martínez sobre la línea del área y el árbitro herrera decretó penal. Sin embargo después llamó el VAR y fue anulada esa sanción. Ahí ya teníamos 45 minutos. Independiente seguía llegando, seguía melodeando. Y no pudo, no pudo contra Instituto que es un equipo que está por mitad de tabla. Independiente, increíblemente, está a un punto del líder que es Huracán. También es extraño que Huracán esté primero el equipo de Diego Martínez porque son dos equipos que habían arrancado muy complicados con su puntaje por su mal rendimiento en la liga profesional. Ahora en esta Copa de la Liga están haciendo pie. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!